En la capital salvadoreña y en algunos departamentos del oriente del país se ha observado en los últimos días el desalojo de comerciantes de parques, calles principales y hasta mercados. Ante lo que en Morazán Sur la población se pregunta qué pasará con ellos. El alcalde municipal asegura que hasta el momento no han tomado decisiones al respecto. A decirles ahorita en este momento a los comerciantes, a los emprendedores que de parte de este consejo municipal no hay ninguna acción que se tenga prevista realizar para poder moverlos de un lugar a otro o quitarles la actividad que ellos ya ejercen. Tampoco hemos recibido ninguna directriz hasta este momento de lo que es el gobierno central. El distrito de San Francisco Gotera es la cabecera departamental de Morazán y los mercados se encuentran en muy malas condiciones. Muchos comerciantes están a las orillas de las calles y al ser este el sector principal que genera fuentes de ingreso para las familias, las nuevas autoridades pretenden mejorar la situación. Sin embargo, pues nosotros somos conscientes de que en un futuro debemos de pensar en una infraestructura que reúna los requisitos para que estos comerciantes o estos emprendedores puedan hacerlo de una manera más eficiente, con mejores condiciones, donde puedan reguardar sus productos y no tengan que andar acarreándolos o cuando ya viene la lluvia, andar corriendo para quitar los nailos o meter su mercadería o sus productos a una bodega. En ese sentido, pues nosotros estamos proyectados primeramente Dios en poder construir lo que es un mercado que podamos albergar mucha gente que ahora ejerce esta labor en lo que son las ceras. En caso de que en algún momento remuevan a los comerciantes de sus lugares de trabajo en Morazán Sur, aseguran que sería a un mercado municipal integral que albergaría diferentes rubros y por ahora están en busca de un espacio adecuado para construirlo. Que hay muchos retos, hay muchos desafíos, ya en campaña tuvimos la oportunidad de acercarnos al mercado municipal, donde logramos ver pues un montón de deficiencias, quizás vamos a seguir de alguna manera justificándonos con todo el tiempo que nos ha llevado este proceso de transición, pero en las próximas semanas vamos a girar algunas acciones para poder mejorar lo que es esta infraestructura, un buen aseo, de hecho ya se hizo aseo para que las canaletas puedan evitar que hayan inundaciones, hay que pintarlo, hay que generar también algunos espacios para que pueda oxigenarse mejor todo lo que es el área del mercado. Y en ese sentido, este consejo municipal está bien claro realmente de las necesidades que existen y vamos a trabajar para poderlas mejorar. Desde administraciones anteriores en San Francisco Gotera se ha hablado de un nuevo mercado municipal, sin embargo hasta la fecha no se han dado ni remodelaciones en los que existen. El sector comercio es de los principales generadores de fuentes de ingresos para las familias morazánicas ante lo que debería de ser prioridad para las autoridades. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias informó Jasmine Ramos.